El Liceo Polivalente Vendo por el baño de las mujeres Están en el mismo estado que se encontró No hay... ni... No está afectada a ningún daño El piso está limpio Como pueden ver Al que se encuentre no hay a las mujeres Repasado Bueno Que impecable Estaba tal y como se encontró Como pueden ver aquí el sabor Con sol Aquí tenemos algunas analíticas Para mantener los baños limpios Y los papeles en los baseleros Aquí están los lavamanos Impecables Que también están como se encontraron Como se ve pero bueno Está en buen estado Incluso limpiamos un poco acá atrás Porque está... El mal estado normal Limpiamos un poco en un comité de acción que tenemos ención Aquí está hecho todo como el patio del negocio El negocio como pueden ver Acércate un poquito El negocio no tiene ni siquiera El intento de que Que lo hayan podido abrir Nada... Hemos respetado todo Hemos respetado todas las reglas Está todo limpio Ahí están las mesas de ping pong Que... Esas las facilitaron Para que lo pudiéramos hacer un poco más entretenido Ahora lo dirigimos Con el director de la cocina La cocina está cerrada por... Por cosas del horario Y de seguridad Y de seguridad Pero está intacta Está intacta Si podía ir... Vamos a tratar de... Ver para adentro Ah pero está intacto Está todo limpio Y la cocina no se abre Si no es con el... Con el encargado de seguridad Que tenemos... Ahí están los comedores Impecables Impecables Límpios Ni un daño Oye ojo Estamos haciendo este video Antes de que... Antes de que no desalojen Nos avisaron que Carabineros no iban a desalojar Por lo tanto estamos haciendo este video Para dar muestras de que... Nosotros no hemos hecho ningún destrozo dentro del establecimiento Bueno aquí tenemos la sala donde duermen los que... Los de seguridad del turno Está un poco desordenado pero... No, un poco desordenado Aquí están las sillas Todo ordenadita La sala Aquí está la colchoneta donde pueden dormir Ahí está la sala igual Aquí tienen un pequeño tendedero para no dejar las cosas afuera La ropa Es lo típico Los chinenses, chinenses Ya Aquí hay algunas cosas que... Como para tomar café Está el azúcar Y nosotros les asignamos el agua caliente Ya Ahora... Ahora... Ahora les vamos a ir a mostrar El sector de la oficina Para que vean que no tienen ni un centro de aire Antes de todo vamos a mostrar la sala de juegos que tenemos Que la armamos nosotros mismos Que está con equipos de música Sí... Mesa de ping pong Tenemos necesidad de entrar a seis Ya... Nos dirigimos... A la oficina A la casa de la Iael A la oficina Ya... Para que vean ahí ni siquiera un centro de abrirte las chapas tan buenas Y este es el... El cerrito que tenemos en caso de cualquier emergencia como terremoto Toca la campanita Ya... Bien... Ya... Como pueden ver ahora va a empezar a salir el quinto Porque ya acabamos de tocar la campana Pero... Parece que están comiendo Así que no ha funcionado Ya... Ahora vamos a ver donde todos dormimos Nuestro... Ahí tenemos... Nuestra... Es nuestra pieza de... Mixta Por decirlo así Nuestra pieza Todas las... Todas las noches Que también nos... Tenemos televisión para informarnos de todo tipo de información Ya sea de... Aquí tenemos algunas sillas para... De los estudiantes y... Aquí tenemos algunas sillas para... Para vigilar En caso de... Porque muchas veces nos han venido a tirar piedra Y por aquí podemos vigilar Y ver lo que está pasando en... En... En panorámica de la... Ahí están las toallitas colgadas Para que vean que nos bañamos Ya... Aquí está la sala donde dormimos Si pueden ver está ordenado, está limpio Está todo impecable Está la tele donde vimos noticias No sé... No sé... Las colchonetas... Está todo limpio Tenemos aquí... Los vidrios están intactos Si pueden acercar... Tenemos un hervidor Tenemos... El café Y todo lo necesario Como el secador El dinero La lincerna Con la lincerna y el cófer Gracias Oye... Ahora vamos afuera del establecimiento Para que quedan nuestros carteles que... Que hicimos durante la toma Está buenísimo Hecho por papá mono y... Y mamá mono Y papá mono Por papurri papá Por... Por papi chulo Sí... 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 Bueno, está todo impecable ¿Eh? Ahora encima del sector de la puerta Sí... Está más limpio de cuando estamos aquí en el liceo Porque hicimos un comité de aseo que puede ordenar... Todo... Ahí tenemos unos... Algunos carteles de los que pusimos... Al igual que acá afuera Como ven ahí... Educación al hijo del obrero Una educación calidad Porque es un privilegio... O sea, un derecho, no un privilegio Y ahora vamos a ver los carteles que hay acá afuera del establecimiento Vamos saliendo... Para expresar nuestra... Por la guarida... Secreta... ¡Oh! Permiso... ¿Qué pasa? Permiso... ¿Qué pasa? Permiso... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí hay... Ahí hay... No se nota mucho... Ahí hay... No se nota mucho... No se nota mucho... Pero ahí está... Ahí hay otro cartel... El colegio del liceo entero por fuera... Aquí también tenemos algunos carteles... Y está a mil veces más limpio de cuando llegamos acá... ¿Ocho va? Bueno, aquí están los carteles que hicimos nosotros de cartelas... No se nota mucho... Pero están... Sí, yo cacho que mañana... Así que no... No te saludos con hoy día... Vamos a... Vamos a cacharlos... Bueno, eso ha sido todo... Muchas gracias... Chao... Chao...